que tal eufóricos ya estamos terminando este 2020 adiós gracias pues seguimos aquí y no queremos dejar pasar la oportunidad aquí en euforia fútbol de mandarles felicitaciones y buenos deseos porque al final de cuentas lo importante es disfrutar del momento disfrutar de la convivencia de todo lo hermoso que la vida nos concede y entre esas cosas el fútbol el deporte la unión el amor y la alegría así que pues les deseo de todo corazón yo el agitador que pasen unas felices fiestas que disfruten a su familia a lo máximo que realmente vivan esta navidad como si fuera la última y no esperemos que así sea pero de todos modos estar contentos con lo que tenemos y esperar que terminemos el año de la mejor manera para iniciar un 2020 pues también con todo el entusiasmo y con toda la fe de que va a ser mejor así que paso la palabra a mi compañero amigo maléctito alea y acta es estimados eufóricas de un córicos y favoritos bueno primero que nada desearte es lo mejor para este año que viene mucha salud y bueno claro que tengamos muchísimo fútbol ojalá y podamos volver a los estadios y más que nada darles las gracias a todos los que nos dedicaron desde un minuto hasta todo el tiempo que hayan querido esperemos que todo siga que las cosas mejoren y que podamos seguir disfrutando de este hermoso deporte y le paso la pelota a este lado gracias por el maléctito pues mire yo de aquí desde cervecería a diablo estamos aquí desde la toron estamos bueno pues esta triste porque realmente pues con esto de quédate en casa y todo pues estamos así que pues tristes pero contentos de que estemos aquí, darles las gracias por este año, darles pues los parabéns porque bueno, este 2020 ha sido un año complicado para todos, pero que primeros días vamos a salir adelante de esto y que va a haber más fútbol, vamos a poder platicar más cosas, gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios gracias a mis compañeros por este tiempo en el canal y bueno, más que nada desearles una muy feliz navidad que el 2021 pues sea un mucho mejor año que el 2020 quede nada más en los recuerdos y bueno, pues aquí les doy nada más una visitadita a lo que es la Torón Cervecería Diablo con ahí algunos comensales que digan feliz navidad feliz navidad, no tan fuerte feliz navidad entonces, pues gracias, gracias por este año, gracias por estar pues todavía con salud, estar todos bien y esperamos que el 2021 nos agarre mucho mejor y darles mejor calidad dejarles mejores contenidos y poder estar más en contacto con ustedes para platicar más de esto que es algo que nos apasiona que nos encanta y que bueno cada quien tendrá su opinión pero que sigamos disfrutando lo que es el fútbol gracias, feliz año bueno, pues y además nuevas secciones sí, claro nuevos contenidos es lo que esperamos que empecemos el 2021 con con novedades que también tengamos al Toluca pues en los primeros lugares y realmente podamos disfrutar de fútbol de calidad pero sobre todo que podamos estar todos toda la euforia y todos presentes y con mucha salud y sobre todo echarle ganas al último al último jalón que viene claro mejor hay que guardarnos quedarnos en casa cuídense todos disfrutar cada quien en casa y este usar el cobrebocas el malectitum te atraves al disfraz tiene creo que disfrazado de Ringo Starr de los Beatles si se ve bien maglectitum viene del Grinch entonces muy bien muy bien por ellos entonces saludos y un saludo a todos nuestros seguidores a todos a todos y lo mejor claro que sí así que sigan eufóricos presentes disca el Barça por todo también todo top 12 2 3 4 ¡Gracias!